No creí jamás que esto me pudiera suceder, pero hay algo que tú debes de saber. Aunque nunca lo comprendas, debo decir que te amo, acércate junto a mí y escucha esta confesión. En mi vida hay alguien más que me gusta y yo a él, mas yo nunca te he dejado de querer. Él ya sabe que soy tuyo y que siempre lo seré, pero existe un vacío dentro de mí que solo él llenará. Entre dos amores dividida estoy, sé que algo así no debe de existir. Entre dos amores dividida estoy, sé que algo así no debe de existir. No creas que fue tu culpa porque ya hay alguien más, tal vez así tenía que suceder. Solo quiero que recuerdes, si me vas a abandonar, que nadie más podrá tener lo que una vez te di. Entre dos amores dividida estoy, sé que algo así no debe de existir. Entre dos amores dividida estoy, sé que algo así no debe de existir. Solo quiero que recuerdes, si me vas a abandonar, que nadie más podrá tener lo que una vez te di. Entre dos amores dividida estoy, sé que algo así no debe de existir. Entre dos amores dividida estoy, sé que algo así no debe de existir. Entre dos amores dividida estoy, sé que algo así no debe de existir. Entre dos amores dividida estoy, sé que algo así no debe de existir. Entre dos amores... Entre dos amores...